Esta casa vale 242, es 1780 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 2007, una casa muy nueva, todas estas casas muy nuevas, está una parte muy bonita, con garaje doble, en un cuarto de Acre, una parte espectacularmente bonita, aquí vemos la parte de atrás de la casa. Estos son los mejores barrios de aquí del Sahuel de la Florida, también Sergio Jaramillo, 239-440-4104, 239-645-60-17, muchas gracias, la casa de su familia, esta casa está súper bonita, tiene unas vistas espectaculares, llámenos para ayudarle a mirar la casa, que es súper espectacularmente bonita. Sergio Jaramillo, la Londo y la NAI, Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, 239-440-4104, muchas gracias.